Hoy vamos a hablar sobre un concepto de Kabash que oscila entre la magia y la sabiduría. ¿Y qué es magia y qué sabiduría? ¿Qué diferencia hay? Siempre se comprendió que una persona que es sabia tiene su magia y la persona, el mago, es sabio. Y también los antiguos egipcios hablaban siempre que la magia es una extensión de la sabiduría. Después de la sabiduría viene la magia. ¿Hasta dónde sabemos nosotros lo que es magia? ¿Hasta dónde sabemos lo que es sabiduría? Cuando existen milagros y no los comprendemos. ¿Y el milagro es magia o es algo superior a la magia? Yo quise siempre entender un hecho que la maestra Rosario me hizo recordar en estos días. Ya hay cosas que uno olvida en el pasado dos años, sobre los primeros años de estudio que uno tiene, donde es lo primero que aprendió. Pero lo que puede haber impactado no podía uno olvidarse. Sin embargo, hay cosas que se me borraron, como si yo hubiera tenido una duda en ese momento, que la destruyó. La duda destruye. Así como en Hamlet, vemos como su duda, frente al espíritu de su padre, destruyó y creó su drama. Así me destruyó a mí también la duda en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque no amaba a este maestro. El maestro que enseñaba. No me amaba a mí. Y yo tampoco lo pude amar. Porque no me dio ningún milímetro de afecto. Ni una sonrisa. Ni una demostración de atención. Y cuando yo estuve en clase con él, en esa logia donde yo me formé en mis principios, en la calle Vera, en Buenos Aires, yo vi muchas cosas maravillosas. Lo que el maestro hacía. Lo que ese gran rabbi lo hacía. Shivo Ben Levi. Y lo que hacía era totalmente imposible de entenderlo. Era paranormal. O era mágico. O era muy elevado. Así como allá se tendieron casos pero muy difíciles. Únicamente difíciles. Nunca fáciles. Cuando ya eran desahuciados con la medicina, lo traían al rabbi a ver qué él podía hacer. Pero él hacía milagros. Y yo lo vi. Trajeron una persona que estaba muy mal y el médico vino acompañado con el médico y el médico lo trajo y murió por el camino. Igual dije, se lo traje para que usted lo viera. Está muerto. y yo estaba sentado ahí. Era un niño. Yo tendría ahí 14 años, 15 años de edad. ¿Qué puede comprender un niño, 15 años, poca cosa, pero lo que la muerte y la vida sí la entendía. y el maestro en ese momento lo miró al cuerpo que estaba ahí acostado. Lo miró, le tocó las manos, le tocó la frente, le tocó los pies. y escribió tres palabras en tres papelitos y me lo dio a mí para que yo lo ponga en el cuerpo, en las manos de él. Era muy difícil abrir la mano de un muerto. Yo se la abrí y se la cerré. Era difícil para mí a esta edad enfrentar la muerte, ver la muerte. Yo no había visto la muerte de Europa. Había visto cómo caía la gente por las bombas. Pero así, tocarlo, yo con mis manos nunca había tocado un muerto. Era mi primera vez que había tocado un muerto y había pintado los papelitos que era dentro de la mano. Y después, él se sentó así y se concentró o rezó, no sé lo que hizo. Todos estábamos mirando esto. Y después le pidió a mí y a otros que se fueran y todos se fueron. Yo no supe, ese día no supe más nada. Al otro día yo estuve en clase y al lado mío, al lado mío, estaba sentado el muerto y me pegó un susto. la verdad es que yo pintaba tres papelitos en ese momento porque me moría yo viendo al muerto que estaba conmigo y escuchando la frase del maestro. Y yo miraba, es el muerto, de verdad, es el muerto, el mismo, el mismo. No puede ser mi chisó, no es el héroe, no es el muerto. La verdad es que quedé muy impresionado, muy impresionado. No pregunté más nada y ya no hay que preguntar. Lo que no hay respuesta, ¿para qué va a preguntar a lo que no hay una respuesta? Así el maestro me enseñó eso. Cuando no hay respuestas, ¿para qué preguntar? ¿Para qué preguntar a lo que no hay respuesta? Y yo miraba siempre de reojo al hombre. Lo miraba de reojo. No atendía las clases porque para mí era esto la mejor clase que yo había visto. No era lo que hablaba el maestro y yo no escuchaba lo que hablaba. Pero miraba yo la persona que estaba a lado mío. Era el muerto que yo le puse los papelitos en la mano. ¿Qué papelitos eran? ¿Cuáles eran los papelitos? ¿Qué era lo que estaba escrito cuando él agarró un pedazo de papel y rompió y hizo una forma tan magnífica? Nada, papel cortadito. Si yo se lo había pedido a Rosarito los tres papeles me lo había traído como una forma de corazón pero bien cortadito y bien perfecto. Un ejemplo. No, eran todos distintos. Todos la forma la forma como se rompe el papel. No tenía valor el papel, tenía valor en lo que estaba escrito ahí. Y las tres palabras las dio un clase y yo me la estaba perdiendo mirando el cuerpo. Mirando el hombre me estaba perdiendo las tres palabras y cuando yo estaba ya en la última palabra ya estaba dando. y yo me estoy dando cuenta que perdí la primera y la segunda y ¿a dónde la saco la primera y la segunda? Porque no hay a quién preguntar, porque nadie contesta, nadie responde. Si no aprendiste es porque no tenías que haberla aprendido y contesto. Porque cada palabra es como un destino en tu vida. Si no la tenés es porque no te corresponde. pero las otras dos en otra clase agarré las otras dos, agarré las tres. Ese día fui tan 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 mortificado, me sentí tan deprimido porque por venir a él, por el milerro de milagros perdí la sabiduría, perdí el conocimiento de saber cómo se hacen los milagros. Y cuando el maestro le enseñó eso, entonces yo dije, pues yo también lo voy a poder hacer. Yo pensé, ¿se puede hacer eso? ¿Se podrá? No puedo preguntar. ¿A quién pregunto? A nadie. No hay lo que preguntar. Estás solo en el silencio. Estás rodeado de discípulos. Pero estás solo con tu alma y en silencio. Porque no tenés con quién preguntar nada, no tenés nada a quién hablar porque no podés hablar en clase. No podés hacer nada. Estás solo como un solitario, como si fuera un monje dentro de su celda. Nada más que eso. Cuando él habló en la otra clase, por suerte no estaba el hombre al lado mío, se sentó al otro lado. Y se sentó al lado mío porque seré que tenía que sentarse al lado mío porque yo le di los papelitos. Yo fui un mensajero del maestro, del rabbi para él. Y cuando él la maestra habló y explicó que era de las formas de las él decía de la Mishnah de la Mishnah a Golem. Hacia Mishnah a Golem. Y la Mishnah es como si fuera un tratado del Golem. Era una forma de decir así. No sé traducir la palabra Mishnah y ceder a Golem. El orden del Mishnah y el orden del Golem. pero estas palabras posiblemente no indican nada de lo que es la forma de cómo se aplicaba eso en el orden de las cosas. Y él dijo con esa forma clara si el hombre no merecía si el hombre no merecía la vida con millones de papeles con millones de palabras lo vamos a revivir si él merece la vida y si por un error por un accidente se le quitó la vida a este hombre se le devolverá porque él merece vivir tendrá que vivir pero si no merece vivir no merece vivir y con millones de palabras no lo vamos a revivir decía el Maestro y yo lo escuchaba y como sabemos nosotros quién merece y quién no merece yo pensaba eso eran mis dudas mis pensamientos tú no puedes pensar tú no tienes que preguntar quién merece y quién no merece quién sos vos para preguntar eso quién sos vos yo pensaba ser guacho de M un niño de 15 años quién sos vos para preguntar eso o para saber eso qué merece qué no merece quién sos vos y ahí al otro día de la clase cuando me tocó hasta la clase yo falté estuve en la puerta y no quise entrar esto no es para mí yo pensaba esto me supera yo tenía yo tenía que estudiar medicina tengo que caminar por mi camino y tengo que dejar esas locuras a mí esto es locura esto ya es locura me voy a enloquecer con esto yo con esto me voy a enloquecer y yo parado de ahí afuera vino un discípulo y me dice ¿qué estás haciendo Rolando de ahí afuera con este frío? nada ¿estás esperando que te abran? vamos me empujó para adentro no puse que no con veces que no voy o no voy a entrar de vuelta me senté porque yo no me senté ya a gusto yo pensaba que esto tiene que haber una forma que yo tengo que encontrarme a mí mismo primero como ustedes se tienen que encontrar con la magia como ustedes se tienen que encontrar con la sabiduría y se tienen que encontrar con los milagros y tienen que tener la fe para eso la fe y se no tiene la fe no le va a servir un millón de palabras tampoco ni todos los tratados del golem le van a servir a ustedes nunca yo creo yo creo que el maestro cuando le hago el grito ese grito yo creo que ese grito era con mucha fe yo creo que la fe es escuchada por alguien no sé por quién que la fe llega a donde tiene que llegar a donde nosotros lo estamos fijando a donde ponemos la fe y con mucha fe llega pero si ponemos sabiduría solo o si ponemos nuestra mente nuestra meditación no llega a ninguna parte porque si no ponemos la fe a esa meditación una fe a nuestra sabiduría no va a ninguna parte no va a ninguna parte Gracias.